A veces te cuento porque es de silencio A veces soy tuya y a veces del tiempo A veces de un hilo y a veces de un ciento Y hay veces en mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil vivir solo eso Vivir solo eso Que sea difícil A veces te miro y a veces me veas Me prestas tu ala, revisas mis huellas A veces por todo aunque nunca me falles Y a veces soy tuya y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil vivir solo eso Vivir solo eso Que sea